¿Cuándo tiene previsto la Consejería de Agricultura y Ganadería publicar el decreto para la creación de las entidades asociativas prioritarias? La Junta de Castilla y León tiene previsto publicar este mismo semestre este decreto que permitirá, como bien sabe, fortalecer al sector consiguiendo esa agrupación y concentración de producto y de capacidad de negociación. No sé, usted ve muchas películas y le deben gustar los hermanos más, coincido, pero no lo compare con la política de la Junta de Castilla y León y menos con los jóvenes, sea un poco rigurosa y sea un poco seria. Mire, hoy mismo se han pagado tres millones y medio para la incorporación de jóvenes, es decir, todos los días se está pagando y se está cumpliendo con el rigor con el que viene trabajando la Junta de Castilla y León en esta y en otras materias. Y, mire, le voy a decir una cosa. En paralelo a la convocatoria de las ayudas de jóvenes agricultores y mientras está consensuando con el sector, precisamente, usted lo ha dicho, la nueva publicación del decreto que lo regula. Por cierto, la única comunidad autónoma que tenemos el planteamiento de regularlo, dígalo también, el resto de comunidades autónomas ni siquiera se lo plantean, por lo tanto, no tienen ningún problema en no regularlo. Pero le voy a decir más. En paralelo se está trabajando ya con el sector cooperativista para que se cree la primera organización de productores en el sector lácteo, precisamente. Es decir, estamos trabajando ya. Yo no sé si nos está acusando de habernos anticipado, precisamente, e intentar beneficiar. No sé si nos está acusando de ser los primeros y los únicos en España de tener esta regulación. No sé si nos está acusando de haber sacado la convocatoria de jóvenes agricultores con carácter anticipado y, simplemente, ahora, tener que adaptarla al programa de desarrollo rural y a las exigencias de la Comisión Europea. O si realmente lo que no le gusta, y entiendo que no le guste, es que el cooperativismo en Castilla y León sea fuerte. Si lo que no le gusta es que el sector agrícola y ganadero sea fuerte y sea competitivo. Y, por eso, no le gusta que trabajemos en esta dirección. Y lo entiendo. Entiendo que a este modelo no le guste, porque, realmente, el modelo que ustedes plantean en su programa electoral –y no me invento nada–, el modelo que ustedes plantean está muy lejos de apostar por un sector agrícola y ganadero competitivo y empresarial. Más bien, lo podemos leer, apuestan por iniciativas muy importantes, financiar y premiar a aquellos agricultores que tengan molinos de agua, chozas, antiguos hornos de leña, mercados campesinos o que hagan compra solidaria. Y solo mencionan en todo el programa el cooperativismo cuando habla de productos autóctonos, dejando fuera a la mayor parte de nuestros agricultores. Mire, todos sabemos cuál es su línea de trabajo y cómo creen en el sector agrícola y ganadero. Estas líneas son propias de países sudamericanos, que a ustedes les pueden gustar. Pero le puedo asegurar que, en Castilla y León, el sector agrícola y ganadero es un sector competitivo al que vamos a ayudar a que lo sea aún más. Que tenga mayor capacidad de negociación, mayor concentración de la oferta, que sea atractivo el campo para los jóvenes y que, a lo largo de este programa de desarrollo rural, que hemos sido la primera comunidad autónoma en ejecutar y haya ejecutado un porcentaje muy elevado a lo largo de este programa, sean 5.000 los jóvenes que se incorporen al sector. Le puedo asegurar que desde la Junta de Castilla y León trabajaremos por ello. Eso sí, muy lejos de las políticas autárquicas que ustedes plantean en su propio programa electoral.